Fuerza, garra, amor, coraje Corren por mis venas, no ponen mi linaje Odio, violencia, narcisismo, rencor Pudren nuestro mundo, lucha y cúbrelo de amor Fuerza, garra, amor, coraje Corren por mis venas, no ponen mi linaje Odio, violencia, narcisismo, rencor Pudren nuestro mundo, lucha y cúbrelo de amor Mi nombre es God Strife, he sido soldado Perdí a mi mejor amigo, fue tiroteado He sido mercenario, perteneciente a avalancha El partido de mi vida, Midgar, será nuestra cancha Mis ojos brillan, hay materia dentro de mí Alguien me chilla, ¿qué es lo que me intentas decir? No recuerdo mi pasado, cansado Sigo adelante, me he enfrentado y he matado a monstruos gigantes Sefiró, mi H enemigo desde hace un tiempo Lo he buscado, por todo el mundo he derrotado a cientos Sairik, Zak, aunque no os pueda ver Sé que siempre os llevaré dentro Sin rayar, recibió su escarmiento Me distracé de mujer, salté desde un tren Todo un desierto atravesé, me coloqué de poder Golpeé más de cien veces al mismo ser Usé todo tipo de magias para vencer Desde Calma, la tierra prometida Ni Bergel, el pueblo que me vio llegar a la vida Butai, prisión de Corel, cañón Cosmo y Midgar Lloráis porque sabéis que a mí nada me intimida En mis ojos se refleja el dolor Que ha pasado atado siempre en mi interior Porque yo he sido escogido para cambiar el destino Sigo el camino elegido venciendo mil enemigos Fuerza, agarra, amor, coraje Corren por mis venas, oponen mi linaje Odio, violencia, narcisismo, rencor Pudren nuestro mundo, lucha, cúbrelo de amor Fuerza, agarra, amor, coraje Corren por mis venas, oponen mi linaje Odio, violencia, narcisismo, rencor Pudren nuestro mundo, lucha y cúbrelo de amor Corren por mis venas, oponen mi linaje